El Dramático de Lucha Rogelio Gabriel Funes Mori Nació en Mendoza, Argentina el martes 5 de marzo de 1999 Muy joven, su familia emigró a Texas, Estados Unidos En 2007 participó en el concurso Sueño MLS Después de ganar el reality, Rogelio fue integrado a la Academia del FC Dallas junto a su hermano Ramiro Ahí los mellizos Funes Mori fueron vistos por un visor chileno del Chelsea Jorge Alvial Quien los invitó a probarse en las juveniles del equipo inglés Tras dos semanas de entrenamientos, gustaron Pero no lograron quedarse al no tener pasaporte europeo Sin embargo, Alvial y Oscar Pareja Hablaron con sus contactos de los millonarios Para que le dieran una oportunidad a los gemelos El jugador de 1 metro con 85 centímetros Debutó con River en el torneo Apertura 2009 Cayendo 3-1 contra Vélez Salfil Estuvo en el descenso del cuadro de la banda hacia la división B en 2011 Todavía participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 con la Albi Celeste Para 2012, River logró el ascenso a primera división con el mellizo en sus filas Activa la campanita de notificación En agosto del 2013 arribó al glorioso Benfica de Portugal Con la escuadra lusitana obtuvo la Copa de la Liga 2014 Así como el Campeonato de Liga Y la Copa Portuguesa La temporada 2014-2015 Jugó en Turquía para el Eski Sehir Sport Ahí cosechó 14 goles en 36 partidos Suscríbete, recomienda al canal y comenta Llegó al Monterrey de México como refuerzo para la apertura 2015 Donde anotó 11 dianas en su primer torneo Consiguió el mejor gol de la temporada En la Primera División de México 2016 En 2017 se consagró máximo goleador de la Copa México Ganó la misma con los rayados En 2019 se coronó campeón de la Liga Además de la Conca Champions Fue incluido en el once ideal de la Primera División de México en ese año Anotó el mejor gol de la temporada Nuevamente lograron el título de la Copa México en el año 2020 Para el certamen 2021 consiguió de nuevo la Conca Champions Y fue nombrado mejor jugador de la Liga de Campeones de Conca Cup Estuvo en el plantel de la selección mexicana Que jugó la Copa de Oro 2021 También disputó la Copa Mundial de Fútbol en Qatar 2022 Es el máximo goleador histórico del Monterrey con 160 goles La verdad que con muchas ganas Es una oportunidad muy linda que me toca ahora Así que estoy muy contento Vengo a un club muy grande, una institución muy grande Que tiene mucha historia Entonces estoy muy feliz En enero de 2024 Estampó su firma con los Pumas de la UNAM Donde suple a Juan Ignacio Dineno Esperando que los triunfos con los universitarios Hagan crecer su palmarés En las vitrinas de campeonatos Bienvenido Rogelio Funes Mori ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!